Chisme No Like Solamente aquí los famosos espumosos y cremosos Escuchan todas las verdades de sus cochinadotas Porque no tenemos filtro ¿Cómo está usted? Hoy estoy disfrutando el último veranito Elisa Porque viene el gran frío en este diciembre navideño Y tú estás muy linda con esas botas puntiagudas Dan un poco de miedo Ok, te hago mi bota de pico atrás Cuando las mujeres tienen la bota puntiaguda dan miedo ¿Sí? Porque somos muy picudas o porque será Bueno mi querido, pues vamos a arrancarnos con el parte médico De Carmelita Salinas Comadres Porque a pesar de que Yo entendí que por ahí ya está Hablando entre sueños Y dan su nietecita Carmen Plasencia Y su sobrino dan el parte médico Adelante La condición de mi abuelita sigue estable El respirador está usando lo menos Y pues su condición grave, delicada Pero bastante estable Lo cual nos gana tiempo Y el tiempo es lo que más nos importa ahorita Todos los días son análisis Todo el día ya empezó con algunas Es que no quiero decirles terapias Pero pues vamos La mueven, o sea La están cuidando Toda esa parte Más bien a los médicos Cuando hacen ciertas pruebas O sea, yo te puedo decir Hoy la vi Y hablaba y hablaba y hablaba Y estaba dormida Una como esperanza que les den los autores De que no haya esta mejoría poco a poco Sí, porque está estable Es decir Todo suma O un día estable suma A su recuperación Pero no Debe tomarse con reserva ¿Cómo funciona el sistema de reserva? Mira, depende de la condición de ella Lo que no quieren es agotarla Hay una parte Ahorita, por ejemplo Que está el respirador desconectado Ella está respirando sola Y está bien Pero el respirador es automático Entonces el respirador mismo Cuando siente una inhalación de ella Se apaga Cuando siente que no O sea, cuando siente que necesita Ayudarla Exacto Está programado automático Para que Ella pueda seguir respirando por sí misma Pero ayudarla Claro Se dieron cuenta Como dijo claramente Que está Dentro de su estado crítico Y en coma Hablando Entonces yo me pregunto Javier Si está hablando Entre sueños Como dicen Que ya Ya no está aquí Que ya no está Su cerebro Si el cerebro Obviamente Es el que te hace hablar Claro Es ahí donde viene la confusión Y Elisa Lo frustrante De lo de Carmen Salina Porque yo lo viví con mi mamá El médico te dice Acá se estropeó Tanto por ciento del cerebro Que up to you Queda en ustedes Si quieren esperar A que evolucione Se recupere Milagro Dios O que evolucione La persona A Cerati Lo tuvieron Cuántos años Conectado A mucha gente También Y esto Los médicos No van a hacer mucho más Solo queda Que Carmencita Salina Empiece a hablar Y a recomponerse Pero lo que está dañado Está dañado Si pero si ya está hablando En sueños Aunque esté dañado O sea Como vas a decir Ay no Porque si vienes mal No Y te desconectamos Claro no Si está hablando Y evolucionando Bueno Ojalá que pase Este Un milagro de navidad Un milagro Es lo único que nos queda Milagro de navidad Que te parece Señores Lizardo ¿Se acuerdan que Lizeth Su mujer habló De la manutención De que no le pasaba La manutención A la hijita Y el que no llora No mama Parece que la señora lloró Y él empezó A desembolsar El billete Vamos a verlo No Nosotros siempre fuimos cuatro Luego el quinto Entró él Y ya no Después de todo lo que pasó Preferimos que no ¿A qué punto nos afectó Esta situación personal? No para nada Porque nosotros No sabíamos nada Nunca sabes con quién estás No teníamos ni idea De nada O sea No tiene nada que ver Un grupo Una agrupación Con lo que pueda suceder Particularmente Con cada uno De los individuos ¿Verdad? Tomaste tú Las declaraciones de Lizeth Cuando dijo Que no pasabas Bien Ella ya sabe Eso no sé Siempre Esas cosas siempre Qué pena Que eso sea Lo que salga siempre No sale lo bueno Lo bien que nos llevamos Lo bien que podemos tratar Los asuntos de las niñas ¿Siempre has sido tú Lizardo Un papá responsable Y presente Para tu hija Pues sí Parece mentira Con lo irresponsable Yo soy con mi cuerpo Qué tal Así que ahora Muy amiguitos ellos Pero comadres ¿Se acuerdan cuando Lucía Méndez Andaba del chongo Con la prensa? Pues Y también cuando se molestó Con Yuri Porque le dijeron Que era Narcosatánica Entonces vamos a ver Porque la entrevistamos Y miren lo que nos dijo El hecho de estar siempre conmigo El hecho de darme ese cariño El público El público sobre todo Le debo todo Al público Es el que me ha permitido Seguir tantos años En la preferencia De ustedes Del público Porque son los que dicen La última palabra Y yo realmente Pues me siento muy feliz Muy realizada De todas las experiencias Que he tenido Sí Sí es cierto Una vez que la abuela Estaba diciendo Que yo esto Que yo lo otro Y llegué Le dije A ver Cuando te dije esto Y nos dimos ahí Un agarrón Creo que sí Fue histórico Pues sí Pero fue real Claro que fue real Si no hubiera Pues yo no la iba a interrumpir Si estaba diciendo Puras mentiras ¿Cómo lo iba a interrumpir? Y no supieras A lo mejor Para quién era ese evento ¿Sin darme cuenta? Sí Sin darme cuenta Una sola vez Fue que canté Para alguien Que no voy a decir el nombre Porque estoy haciendo Un proyecto En el que conté Mi experiencia Pero sí Una vez Salí al escenario Y estaba todo un personaje Ahí sentado Del narcotráfico Muy importante Muy importantísimo Y yo sentí Que me desmayaba Que se me iba el aire Y todo Pero afortunadamente No pasó nada Todo fue normal Tranquilo Porque muchas veces No sabes quién te contrata Ay Dios mío Qué fuerte No y ahí Ella cuando menos Ahí llegó Contratada Y pues ahí lo descubrió Pero cuando van Y los obligan Comadres Porque Esto no es de que Ay vamos a pactar Cuando hay X personalidad Que se dedica A ese mundo Se le antoja Y está en su ciudad Mandan a la escolta Y cómo les dices Que no Claro Y además Elisa a veces Se te quieren meter En el camarín Y la quiero saludar Después del show Y vos decís Che quiere entrar La Barbie A saludarte al camarín ¿Qué vas a hacer? Y se quieren sacar Una foto Luego se toman la foto Y luego salen La presa Ah miren Con sus amigotes Ahí andaban Chacoteando Digo Para que sepan Digo sabemos Diferenciar los periodistas Esas situaciones Pero En estos libros Que vamos El último rey Que ahorita Está fuerte Van a ver Comadres Para que vayan pasando La voz Este libro Salió ayer Es uno nuevo Comadres El último rey Y ahí la autora Deja a la familia Fernández Con sus nexos Con estos maleantes Hoy lo vamos a desmenuzar Todo Elisa Todo lo vamos a desmenuzar Y cuidado Porque le pega mucho Alejandro Fernández Pero Sabes que el Puma Rodríguez Le cantaba A Pablo Escobar Al narcotraficante colombiano Y la mujer Elisa Se enamora Ya no digas La palabra Perdón Y se enamora Del Puma La mujer De Escobar Lo veía Como con El Pumita En aquel momento Era guapo Y el Pablo fue Y le pegó Una cachetada Al Puma Por eso son los riesgos De meterse ahí Ay bueno Es buena gente Es un caballero Vieron que todos dicen Son caballeros Sí caballero Pero Pero Bueno Señores Vamos a hablar De esta diosa De espectacular Su Suyei Abrego Porque Ya tiene plataforma Para adultos Elisa Estamos perdiendo El tiempo Nosotros Están todos Haciendo dinero Menos nosotros Pero también Como es guapa La pregunta Que está viral En todos los chacaleos Si tuvo algún nexo Con esta gente Yo sé que tú Hablas mucho Del amor propio Y sé que lo tienes también Sí Pero de repente Hace falta igual El apapacho De un hombre De una pareja No son cosas abiertas Al amor Mira Sí hace falta El apapacho De una pareja Pero estoy en un punto Que no puede ser Cualquier pareja Tiene que ser alguien Que se ame muchísimo Y que también Desea amarme Como yo me amo a mí Oye ¿Arreglaste algo Por la deuda Que tienes? Ay pues mira Arreglé con Diosito El perdón ¿No? Pero No Mira lo único Que pude arreglar Es que me demostré Que ya pasaron tres años Y yo sola Pagué al banco Más de 500 mil pesos Con mi trabajo En plena pandemia En una sociedad Si a una persona Tú no le entregas Lo que invirtió O te dice Ay ya no tengo Es fraude Entonces Es lo que él cometió Contra mí Oye Su ¿Y cómo te va Con esta aplicación? Con los saludos personalizados O con Ya ves que de repente No hay Oye estoy contenta Porque ya El 10 de diciembre Tenemos mi nueva página Sugeya Brego VIP Donde volveré a ser Semi desnudos Con la producción Detrás del señor Alfredo Cedillo Con quien hice Las revistas Así que van a tener Calidad Y vamos a tener Un precio especial En diciembre Para los que se suscriban Es mejor que esa página Que termine en fans Porque tiene calidad Chicos Ay así que digamos Así como para estar En una página Pero bueno Hay que ver que en gusto Se rompen géneros Comadres Pero yo tengo Una postura Y a ver que opina Usted ahí en casita A ver Si o no Ella pues dice que Hay que ponernos Listas Las mujeres Pero eso es lo que Se le tiene que inculcar A nuestras hijas Desde chicas Porque ya se ponen Listas Ya cuando ya pasó Mucho tiempo Que ya están más peluditas Y pues bueno Aún así Aunque ya están listas Es más difícil Ya cuando están peluditas Pues que encuentren algo Digo no imposible Bueno mira Por lo Mayor y de Sousa Lisa encontró A su tamagoshi Y se casa Se va a casar Mayor y de Sousa Comadres Lo pueden creer Imagínense Ella Digo también Ya está peludita Está muy bonita Pero tiene 41 años 41 años Lisa ya Y no ha tenido suerte Con los hombres Mayor y de Sousa Tuvo problemas con todo Porque es muy celosa Muy posesiva Pero se acuerdan Que nosotros fuimos Los que descubrimos A Vicente Uribe Era un hombre De la gastronomía mexicana Tienen el World Center Allá en la Ciudad de México Su lounge arriba Y este hombre Millonario Lisa La va a hacer feliz Porque le está dando Lujo todo Y ella parece Que se va a casar Y ella lo mandó acá O él quiso venir Cuando nosotros dijimos Que estaba en duda Si estaba separado O no Y en medio De la pandemia Comadres Imagínense Cuando no había Ni siquiera vacunas Tomó un avión Y vino a enfrentarnos Que por cierto Es la única foto Que anda circulando Es la que tomó Javier De este señor Pero fíjense Aquí viene la situación Claro que todos los periodistas Ya sabían Que era su pareja ¿Y por qué no lo decían? Pero le sacaban No lo decían No tomaban fotos Hasta que lo dijimos nosotros Y pues bueno Esto ya va a llegar A un feliz arreglo Y ella muere Por tener una hija Y esto es importante Elisa Porque hoy vamos a hablar Del marido de Galilea Cuando un señor Se pone con una famosa Pasa a ser famoso No me digan Ay no Este señor No tiene nada que ver Él no es del espectáculo No, no, no Y este señor Muy inteligente Dijo Quiero casarme Con Mayuri de Sousa Voy a estar En la cartelera Mejor Me ocupo De los escándalos Y se ocupó De ese escándalo Porque él frenó De que él era divorciado Porque tomó acciones Exactamente Que qué es lo que está pasando Pase la voz Más adelante Comadritas Aquí con nosotros Estará Charly López El Garibaldi Enfrentando Las acusaciones Que tiene Y nos dará La cara De sus nexos Con los malos Pero fíjense Ustedes Comadres Y Tati Cantoral Se acuerdan Que tristemente Su mamá Se fue para el otro mundo Pues con esta Terrible pandemia Y fíjense Se acuerdan Que ella no creía Y hasta pensaba Que era broma Lo de esta Terrible enfermedad Bueno pues aquí La entrevistamos Y miren lo que ahora dice Porque ya cree Todos los días Pensaba que era una broma El COVID ¿No? Y todos los días Decía No, ya se va a quitar Ya se va a quitar No, no puede ser posible Que pues ya va Cuando me di cuenta Que llevábamos un año Llegué a pensar Que la situación No iba a cambiar jamás ¿Cómo la recuerdas Cita de ti? Porque se lleva A su pilar para ti Así la recuerdo Siendo una mujer Muy fuerte Y muy valiente Entonces agradecí Mucho a Enrique Y a todos mis compañeros Cuando venía En el trayecto Y lo comenté ¿No? Que mágico Es un estreno Para nosotros Los que estamos Adentro de la obra Es un día Un momento Es muy especial Es un día Muy chistoso Tal vez muy loco Porque solamente Nosotros lo sentimos Como un día Como si fuera El mejor día Del Montevideo Y como si fuéramos A la feria ¿No? ¿Me dijiste? ¿Sabes la cantidad De gente Elisa Que se está muriendo En el mundo Que no creía En el COVID? Es impresionante En la televisión En la televisión americana En Londres Claro Y otros Que aunque ya les dio Este Siguen sin creer Y pues esto Pues está fuerte Y pues bueno Vamos a darle Mi querido Porque ¿Qué dice Sergio Bonilla? Bueno Sergio Bonilla Habla sobre el estado De salud De su papá El primer actor Obviamente Que también Tiene una enfermedad Muy grave De cáncer De riño Pues mi padre Está bien Lo he dicho Varias veces Está bien Para lo llovido ¿No? O sea El cáncer Es difícil Pero Pero la verdad Es que siempre Ha sido un hombre De una mente Muy fuerte Y eso Lo ha mantenido Estable Tiene Una mujer Que Está Siempre a su lado Y Y bueno No me gustaría Irme Mucho más allá Porque estamos Ahorita Está bien Te agradezco Tu preocupación Y Está bien Y nosotros Estamos muy bien Porque estamos De fiesta Celebrando Incluso Le mandé Le mandé Una dedicación De esta función A mi padre Ay Ojalá que pronto Esté muy bien Pero Comayes Aquí hay un Cuetazo En la familia Real De Los Ángeles Que son los Rivera Las Kardashian De Temécula Los Kardashian Exactamente Siempre se andan agarrando Del chongo Todos contra todos Y se acuerdan Que los hijos De Jenny Rivera Habían pedido Una auditoría Y habían Pues literalmente Sacado a Rosy Rivera Y a Juan Que fue contratado Por Rosy Y la albacea Era pues Rosy Y ahora salieron Que los están acusando De que en viajes Gastaban mucho dinero Y que tenían Sueldos muy elevados Pues Juan hizo un en vivo Y sacó las pruebas Vamos Sus pruebas Vamos a ver Si sirven legalmente Adelante La gente dice ¿Y en qué trabaja? Tengo peluquería Que sí Mi hermana Jenny Me dio el dinero Para comprar La propiedad Podrá ver Esto Es el número De identificación De la compañía Este es mi Social Security Number Esta es la dirección De la empresa Esto es lo que me pagaron En el 2014 En el 2015 ¿Cuánto me pagaron? 15,000 16,000 dólares Esta es De Noviembre Hace un mes El mismo pago Es la última ¿Verdad? Quítale de ahí Nadie Ha entregado Un solo Documento Cuando se me acusó De De las Canciones O no sé qué All the papers Boom There you go Bueno Esto va a seguir Elisa Porque la chiqui No se va a quedar La guerra es chiqui Contra ellos Los hermanitos Pobres están ahí Y lo que dice La chiqui O no Exactamente La jefa ahí Es la chiqui Pero música De atención Y te cedo Los micrófonos Javier Porque viene Nuestro recap De esta situación De Cristian Chavez El SRBD Señores Para lo que La gente nueva Que nos está siguiendo Que nos está viendo Por primera vez Nosotros descubrimos Que Cristian Chavez Además de que hace años Que está loco Que camina solo Vive frente a Televisa Los que venden tacos ahí Lo ven Se lleva los tacos No los paga Camina solo por la noche Hablando Hablando La vida sexual que tuvo La vida de golpes Y violencia con sus dos Exnovios Una noche Contrata a un acompañante Tienen relaciones sexuales Él propone hacer La relación Sin condón El acompañante Modelo Le dice Estás sano Eres negativo De VIH O de cualquier otra enfermedad Y Cristian le dice Si yo estoy sano Entonces Tienen las relaciones Y al tiempo El acompañante Es detectado Por VIH Y le mete Una demanda Un demandón Por haberlo contagiado Este chico Joss Que van a ver ahora Que estuvo con nosotros Elisa ¿Cuánto hace? Hace un año Hace un año Una exclusiva Que sacamos aquí Se conecta con el otro El maquillista Ex de Cristian Chavez Y le confirma Que si Cristian Chavez Tenía VIH Con el otro maquillista El que se lo agarró A tromparos Que lo golpeó Que lo sacó De Europa El americano El europeo Así que Miren Lo que nosotros decíamos Y lo que decía Joss El acompañante De Cristian Chavez Hace un año Esto fue una exclusiva Nuestra Antes de Ventaneando Que lo sacó La semana pasada Nosotros lo sacamos Hace ya Con bastante tiempo Tres meses Tres meses Pero está con nosotros Porque ratifica La denuncia Contra Cristian Chavez Joss Mi querido Nada más para que La gente Que no vio Aquella primera entrevista Tú ratificaste Esta demanda Porque Te transmitió El VIH Es lo que tú Estás Pues pronunciándote Porque antes No lo tenías Correcto La denuncia Es por Tenido de contagio Justamente Por este tema De VIH Entonces Por eso Vos le preguntaste ¿Estás sano? Porque él quería Te pidió De tener relaciones Sin condón Que es lo único Que te protege De esta enfermedad Y vos confiaste en él O sea Hay una cosa De humanidad De ética Correcto Él no me dijo nada Y yo te lo pregunté Directamente O sea Yo le dije Oye Estás bien Estás bien Bueno pues ¿Cómo ven ustedes Comadres Que acaba de salir Una publicidad Donde Cristian Chávez Es el portavoz De esta campaña Para prevenir El VIH No Es una broma A ver mi querido Leo Resumidito Por favor Dice Hace 40 años Que inició Esta enfermedad Desde que decidí Hablar sobre mi sexualidad Este tema Se volvió De suma importancia Por el impacto Que genera En mi comunidad Infórmate Cuídate Y no discrimines La otra fotografía Para que vean ustedes Y aquí yo me pregunto Lo que hacen Los artistas Esa no Para poder Limpiar su imagen Cuando Este señor No pensaba Cuando menos En ese momento Así Cuando deliberadamente Le ocultó Según lo que dicen Los abogados Y que está En un proceso legal Desde hace un año Tres meses Cuando contagió Deliberadamente Según lo que dice La víctima De VIH Sería tan bueno Que si realmente Tienes la enfermedad Cristian Salgas del clóset Otra vez Y digas Que si la tenés Y ayudes A miles de gente Que no se cuida Primeramente Y que no usa Condón Como tú No usaste Condón Y que tu ex pareja El maquillista Que golpeaste Ya confirmó Que tienes la enfermedad Entonces Fuerte Es muy fuerte Elisa Pero más fuerte Al regresar Vamos a tener Comadres Pártese la voz Porque la señorita Laura ya salió El peine Porque su ex El que mantenía Cristian Suárez Le está apoyando Y todo es por billetes Ay Elisa Y Alejandro Fernández Prepárate Porque una periodista Argentina Te muestra Cara a cara Una radiografía De tus nexos Con los malos Todo esto Al regresar Pero mientras tanto ¿Qué dicen las comadritas Mi querido Leo? Bueno vamos a darle A cantar En las mañanitas A Jada García Que mañana cumple años Como hay show Pues muchas felicidades Felicidades Feliz cumpleaños Viernes Fran Zárate Muchas gracias Un abrazo Y cabrona Berinchuda Nos manda 10 dólares Antes de que empezara El show Ya teníamos 10 dólares De su parte Bueno no de su parte Sino de parte de ella Marido de Ariadna La regañó Al burero ¿Por qué? Vean aparte de viejo Interesado Viejo al burero No Aquí ando vendiendo Saludos No no Dice que Que vendo mi voz Marido de Ariadna La regañó Por no estar suscrita Pero que siempre nos veía Así es de que Y tú ya te suscribiste Dale Dale Suscríbete Vamos a agradecer A agradecer también Dice Leito Te van ¿Qué? Leito Aquí te van 10 dólares Hoy por cada beso Que me mandaste 5 por cada uno Muchas gracias Y aparte de todo También vende besos No 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 Eh Virtuales Virtuales Y Alma Muchas gracias Prostituto Ami González Muchísimas gracias Alma que es la del club de tóxicas Hay quienes venden cuerpo Aquí Leito vende su voz Ah Muchas gracias Un abrazo Entonces bueno chicos Vamos al chisme Oye Bueno Vayamos jubilosos Oye Elisa De verdad que Tenemos un programa muy fuerte por delante Este Vayan compartiendo con madridas Pase la voz Díganle a la comadre Que en este momento ponga chisme No like Bueno señoras y señores Vamos a hablar de Adamari López El escándalo que tiene con Su tamagoshi El señor Tony Costa Ustedes saben Toda la historia Pobre Le metió los cuernos Igual que Luis Fonsi ¿No? ¿Por qué hay mujeres que le meten tanto los cuernos? ¿Qué será pobre Adamari Que tiene mala suerte? No sé No sabemos Pero ¿Se acuerdan que aquí sacamos una exclusiva? A Timbo Domínguez Que es el ex De La nueva novia de Tony Costa Que es la La bichota ¿No? La bichota La bichota Que además usa Photoshop Al máximo La bichota salió 8 años con este hombre En Texas Le metió los cuernos Se lo va a meter a Tony Costa también En algún momento Claro El esposo aquí nos dijo en exclusiva Que ya se lo había hecho Y que no es la primera vez Tienen un niño Y nunca se casaron Eso lo sabíamos Que no se iban a casar Tuvieron una pelea Volvieron Parece que hablaron ellos A ver Vamos a mostrarlo Por favor Leito Pay attention A ver ¿Qué dice? Uy Está en inglés Porque él es americano A ver En español En ese momento de honestidad Nunca me casé Estuve con el padre de mi hijo Durante 8 años Me di cuenta De que esto había terminado En 2019 Para mi hijo Volví a la relación Pero ya no era feliz En esta vida Nuestros hijos crecen Y vuelan También debemos anteponer Nuestra felicidad Es difícil empezar Desde o Cuando uno está acostumbrado A lo que es cómodo Y a lo que ya sabe Que no tendrá Que estresarse Pero para qué Si al final del día Uno no está contento Y se siente vacío Por dentro Es mejor buscar la felicidad Te prometo Que será difícil Por unos meses Pero luego abres los ojos Y te das cuenta Que la vida es más hermosa De lo que uno imagina Cuando eres feliz En tu propio tiempo Ah, estás hablando De que conociste a Toni Que estás contenta con Toni Porque Toni te va a hacer famosa Pero bien rápido Comadres A los 15 días Yo andaba en Miami Subiendo fotografías Y diciendo que viva el amor Imagínense Cómo se desenamora Y está siguiendo a todo Está siguiendo a Mandy De la opinión Está siguiendo a todos los periodistas Le encanta ser famosa Toni Costa te va a usar Adamari Muy bien Que estés ayudando Porque también Nosotros les habíamos dicho Desde que sacamos todo esto Les habíamos comentado Ustedes comadres Que ella buscaba Poner un negocio Con el suso Dicho Toni Costa Y a ver ¿Y qué es lo que dice ahí Mi querido Leito? Es lo que ya se leyó Perfecto Ahí está desgrosado De una manera diferente Bueno Bueno, pues vamos a echarle Comadres Porque Javier Te toca presentar Sí, mira A ver Elisa Cuando nosotros Sacamos toda la investigación De Laura En ese momento Paralelamente Quien estaba Atacando a Laura Y demandando a Laura Era Cristian Suárez La demandó criminalmente Por un cuchillazo Que nosotros tuvimos En exclusiva Como hace dos años Donde Cristian tiene una cicatriz acá De un cuchillazo De Laura Bozzo Donde ella aceptó Que lo había hecho Deliberadamente Y hasta dijo Y quien se meta conmigo Le vuelvo casi casi a dar Y esto lo hizo En un programa del Perú Y además Recuerden que en la entrevista Que tuvimos el lunes pasado Ella confesó Que tiene problemas Con el alcohol Dijo A mí me encanta el vino Tú lo sabes Seriani Porque yo la veía Tomar Pero aún así Cristian Suárez Hizo correr Unos videos Donde Laura Está intoxicada Con un cigarro Humo O lo que sea Donde él Más o menos Explicó Que eso eran Drogas fuertes Y te acordás Que fue a Mega TV Miami Cristian Y dijo Con Teresa El programa de Teresa Que Laura Consumía Drogas fuertes Sustancias fuertes Javier Así es El residuo De la sustancia blanca Pero vamos a ponerles El recap comadres Para que ustedes vean Cuando y desde entonces Nosotros estábamos Ya denunciando A ver Le vamos a poner Un video Donde le vamos a recordar Lo que nos dijo usted Cuando vino Anunciar en exclusiva Que ya le habían ganado A Laura Adelante Si el abogado mío Dijo esto Que pruebe Como dijo Laura Que muestre los papeles Donde llegamos a ese acuerdo Porque yo no lo sé Nunca vi un acuerdo de estos ¿Cómo se atreven a decir Que hay dinero de por medio? ¿Tu abogado? Le voy a exigir a él Que también dé la explicación Del caso Porque no hay tal arreglo Como se estaba diciendo Ni mucho menos Laura Boso A mí No me depositó Ni un solo dólar Y no quiero Absolutamente nada de eso La cifra Lo dejó contento Al señor Suárez Es de seis ceros ¿Sabes Javier? Que no puedo hablar Ahí esa sombrisita Abogado No se haga Obviamente Más de un millón La habrá recibido Obviamente No es que imagínate Miren Aquí hay una situación Bueno aquí le pusimos esto Usted nos habló Y nos dijo El día 28 Que efectivamente Habían ganado Y después Con esto De la captura La orden Que interpuso La Interpol A la señorita Laura Hablamos con Cristian Y Cristian Aquí negó Y dijo Que como usted Lo acaba de ver Que usted tiene Que darle Una explicación Porque él dice Que no ha recibido Ni un solo peso De la señorita Laura Que se amigó con Laura En exclusiva Señores Cristian Suárez Destroza Aniquila Revela La verdad Absoluta De Laura Bozzo Y sus Intoxicaciones ¿Qué hace? ¿Fuma marihuana? Algo peor Pasta base Que es algo Muy O sea Eso se llama Crack piedra No yo no puedo creer eso Me voy a desmayar Y son cosas que Que están ahí Es que no lo puedo Creer Y verdaderamente Tratas de Ver la manera Siempre de protegerla Pero ya no hay Cómo proteger Algo que ya está Hay mucha gente De la parándula Que lo sabe Pongo de testigo A Roberto Romagnoli Pongo de testigo Gente de esa Maribel Guardia Pongo a Charilla Carrillo Que nunca escuché eso De que ella hacía droga Eso sí Jamás lo escuché Yo no sé Cristian Cómo se atrevió A decir eso Lo dijo en Miami En un canal De Miami Pero Realmente Pasta base Violencia Cuando traía la campaña Contra ella Porque no le quería Dar dinero Pero realmente Estamos en shock ¿Qué hubo le comadres Con esa declaración Que nosotros Veníamos aquí Reportando Y fíjense Cómo estos Mequetrefes O sea Porque aquí estamos Sus mensos Para que digan Y luego se desdigan Y luego con la mano En la cintura Dicen ¿Saben qué? Que siempre no Comadres Música de tensión Porque este Mequetrefe Dijo lo siguiente Vean ustedes Que mintió No Siempre no Pero que incoerente Adelante mi querido Leito Échele con todo desde arriba Hay un psiquiatra Cristian Suárez reveló Si está dispuesto a aparecer En la bioserie De Laura Bozzo Fue en una entrevista exclusiva Para la revista de espectáculos TV y novelas Donde habló de su relación Amistosa con la presentadora E incluso reveló Que él será Productor De la bioserie De Laura En la que contarán Todo lo bueno Y todo lo malo Hay otro más Mi querido Adelante Asimismo El actor reveló Que se arrepiente De haberle declarado A la periodista Teresa Andelo Que Laura Bozzo Consumía De esa Y señaló Que valora La posibilidad De demandar Por daño moral A la televisora Pero él lo dijo Está loco Está loco Busquen un psiquiatra Este chico no entiende Lo que es Estados Unidos Y vive en Estados Unidos O sea Va y dice Y ahora los quiere demandar Vean al tetonio Llamó a Gil Barrera El que se burló de ti Por gorda y mugrosa Y con Gustavo Adolfo Y TV y novela Le lava la imagen A Cristian Suárez Ahora Ayer a Galilea Ahora a este Mequetefre A ver De nuevo Mequetefe Dale leito Sigue leyendo Por favor Bueno voy a continuar Y señaló Que valora La posibilidad De demandar Por daño moral A la televisora Que emitió El contenido Contra su expareja Está loco No Si No El problema Lo tuvo Un allegado Nuestro Que era el que Traía esa basura Y en un momento De ella Donde estaba Pasándola mal Simplemente Se le ocurrió Probar eso Llegaste a decir Que famosos Como Maribel Guardia Habían sido testigos De los problemas De Laura Hay que ver la serie Cuando salga Para que se sepa Lo que pasó Finalizó Para la revista Mexicana Como se está echando Como se está echando Para atrás Elisa Dice Shadira Carrillo Recuerden que Laura Bozzo Era así Se emborrachaba Junto a Juan Collado Todo el tiempo Maribel Guardia Que ya la traen Vienta temada Por todo lo que ha salido De los nexos De Joan Sebastián Con esta gente Que por cierto Pasa la voz Porque hoy les vamos A desmenuzar El libro El Rey Y está impactante De lo que se le acusa A todos estos famosos Pero Elisa Pero comadre ¿Qué le pasa a este señor? ¿Cómo va a demandar A la televisora Si él da una entrevista Y cuando vos das Una entrevista En este país Que en su primera enmienda De Estados Unidos Se respeta La libre expresión Exacto Imagínense Ya la televisora El contenido Es de la televisora Y nosotros recibimos El permiso De Mega TV Para pasar esta entrevista O sea que Fíjense ustedes Comadres La incoherencia Todo lo hace por dinero Nosotros cuando lo tuvimos De frente Aquí en este programa Leo por favor Les dejas el link Que no se te pase Les dijimos O sea Y les A Cristian Le dijimos A Cristian Suárez Oye ¿Será que ya te arreglaste Con él Lo estás haciendo Por dinero Con Laura Cuando salió de repente Defendiéndola Y aquí nos dimos Un agarrón Entonces vean Cómo Hacen sus mensajes Ok Entre pleitos De parejas Pero ya que se atrevan A llevarlo A los medios Y luego que diga Ups No Mentí Me arrepiento Y te voy a contar algo Lisa Que Un día Cristian Suárez Le da un anillo De compromiso A Laura Voz Ah sí Claro Adelante de todas las amigas Y ¿sabe lo que dijo Laura? ¿Por qué sos tan idiota De darme el anillo Adelante de mis amigas? Bueno Una de esas amigas Aparente y alegadamente Anduvo con Cristian Uy Fuerte Qué fuerte Bueno comerritas Pues sigan pasando la voz Porque esto es Chisme No Like El programa Que habla sin pelos En la lengua Donde los cremosos Y espumosos Escuchan las verdades De sus barbaridades Ahora Lisa Nosotros estamos llenos De una industria Que los productores Quieren ser talento ¿No? Ahí vemos a la productora Despierta América Entrevistando Todos nuestros productores Cristian Todos estos quieren ser talento Leo quiere ser talento Todos quieren ser talento ¿Para qué quieren ser famosos Si ser famoso Lo peor que hay en el mundo? Es horrible ser famoso Yo no Sí Pero yo no Vos también Sí Estoy famoso en el chat Cuando Lisa no te deja hablar Dos minutos Ya te volvés loco Loca ¿Eh? Sí Loca ¿No? Loco Perdón Bueno Señor ¿Pero qué pasó? ¿Por qué este preámbulo? Señora Lo último que nos faltaba La criticaban a La Venenosa Porque hacía muchas redes sociales Le tenían una envidia Y unos celos Por la cantidad de likes Que tenía Y seguidores La quisieron copiar La echaron Porque ya le tenían hasta Celos y envidia Ahora el mejor amigo Ex mejor amigo De La Venenosa Carlos Mesber Que es el productor De Suelta a la Sopa Que ya se van Gracias a Dios En Navidad Santa Claus Se lo lleva en el carrito Nosotros dimos Esa exclusiva By the way By the way ¿Qué harán con Aileen Mujica? No sabemos Aileen Hace ahí tu lobby Con los ejecutivos La trataron de meter A otro programa que hicieron Pero que también ya cancelaron Sí porque el Focus Group De Ronnie Figueroa Que le dijo simio A la primera dama Michelle Obama La gente no lo quiere Señores Carlos Mesber Ahora es Chopra Ismael Cala No Es Jesús en la Tierra Miren Tenemos un nuevo coach Además hace curso Con Fernando Carrillo Imagínense Ay Vamos a aprender De Fernando Carrillo Corramos todos Vamos a ver El coaching Que sabio Que es este chico A ver Hace tiempo que me preguntan Que por qué yo digo Que somos una cajita Presta atención A esta metáfora Bien particular Por ejemplo Aquí tenemos una cajita Que está muy cuidada Por la parte de afuera A diferencia de esta Claro Que es una caja Que no es bonita Que puede ser muy útil Pero no es muy bonita Pero lucen bien Hay otro tipo de cajas Que también Que están muy bien cuidadas Que están muy lindas Que están muy bien hechas Aquí hay otra caja Grandota Muy útil Buena y tal Pero Tiene de todo adentro Tiene cosas ricas Cosas preciosas Bonitas Sí O sea Es una caja mixta Que tiene de todo ¿No? Tiene de todo Cada quien Es una cajita Mira esta cajita Hermosa Ideal Es transparente Todo lo que tiene por dentro Tú lo puedes ver Y lo ves en una conversación De dos, cinco, diez minutos Tu cajita Tiene sentido Y es cuando uno dice Ah Con razón Ah Con razón Te mando un beso Chao Ah Comayes Imagínense ustedes ¿Qué le pasa A los presentadores De De Espectáculos De chismes Como nosotros Que luego se vuelven yoguis ¿Será que tú y yo También le vamos a traer? Nosotros también Elisa En algún momento Vamos a hacer La secta chisme Para que lo vean Y también Aero yoga Para que digan Que luego no me ando convirtiendo Antes de este programa Pero este hombre Está explicando Que la cajita Es como el cuerpo Para no hacerse cirugía plástica Cuando él está Primero está panzón así Parece un elefante Y después Las amigas de él Son todas Aileen Mujica Operada hasta la muerte Alicia Machado Operada toda O sea Tiene todas las amigas Tan operadas Gaby Espino Otra operada A ver Por favor Qué descarado Que son estos Y las televisoras Le dan todavía Oportunidad en la tele De Estados Unidos De verdad que son Pero hay que mandarlos Mejor mis comadres preciosas A una mejor idea De cómo puedes Embellecerte Sin que te tengas Que andar Este Pues operando Y es precisamente Cuando tú quieres Un cambio rápido Vamos a darle La bienvenida A mi querido Javier A Fátima De Ecológica Spa Que ya es famoso En el mundo Mucha gente Nos escriben De todo el mundo Ecológica Ha crecido Tanto En este año Y medio Desde que se promocionan Con nosotros Comayo De verdad La verdad que sí No voy a negar Debe todo el mundo Anunciarte con el chiste Porque gracias al chisme Nos hemos hecho viral Y tenemos gente De todo De todo el país Internacional también Besos Besos chicos No Escuchame Vienen de todos los países Ahora Mira Estamos en mes de Christmas Queremos muchos regalos Y muchos beneficios Para nuestras comadritas ¿Qué nos vas a dar? Sí, así es Bueno Nosotros somos muy famosos Y conocidos Por lo que es El levantamiento del rostro Sin cirugía El procedimiento Es relativamente sencillo Porque entras y sales No necesita tiempo De recuperación Yo me lo acabo de hacer Están viendo ahorita En la tele Están poniendo Un punto de entrada Donde ponen Un poquito de anestesia Actually Yo me estoy grabando Yo soy selfie Yo me lo estoy grabando No duele En el momento Que te están introduciendo Porque tiene la anestesia Y la cánula Que están viendo En este momento Es la que te va Por todo el trayecto De la penetración Adormeciéndolo Aquí ya están Jalando la cánula Ya está el hilo puesto Y lo que va a hacer Ella es un jalo Un poquito Yo estoy filmando Me estoy yo Que yo misma Me estoy filmando Si ven en la tele En el lado izquierdo Si El lado izquierdo Se mira como más triste Y el lado derecho Se mira más vivo Más alzado El pómulo El ojo El bravo Que lindo Los siletensores El levantamiento Así es Este tratamiento Me encanta Porque es instantáneo El resultado No tiene tiempo De recuperación En realidad No hay dolor Porque te estamos anestesiando Me encanta Después del procedimiento Puede haber un poquito De incomodidad Pero con dos Tienes el facial El facial contour El filler El botox Todo esto En este paquete De fin de año Diciembre Holiday face Lift 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 Esto incluye Un saludo Comadre Comadre Un saludo Hector Hector Alejandro Que acaba De decir Que quiere Que se lo mande Saludos Hector Alejandro Besos Besos Hector Bueno pues Todo este paquete Tienen los hilos Tensores Levantamiento del párpado Mini hilos De colágeno Para el cuello Botox Y también el filler Y un contour Pero vamos a ver Mi querida Un testimonial Que tenemos Adelante Hola mi nombre Es Verónica Martínez Vengo de San José California Hola Chisme No Lai Estoy aquí Queriendome hacer Unos detallitos En mi cara Estoy muy agradecida Con Fátima Porque me dio Para Para mi hotel Es verdad Chicas Vengan Fátima Dar descuentos 500 dólares De descuento Con el código Chisme 100 por Crisma El cero En el audio Y los beneficios Del glamour De estar ahí Champagnesito Y todos los snacks Que tiene ella Es espectacular Hidratante Maravilloso Es parte del regalo Con la conventa Me encanta este paquete Aparte de los 500 dólares Tienes el extra Por navidad De parte de ecológica De 100 dólares Y tu Suspirum Completamente gratis Y el Urtherapy Pero tienes que llamar Al 323-722-0022 O el otro Fátima Es el El 323-888-888-05 Rock and roll Rock and roll Y Louis Vuitton Gracias Fátima Lindo fin de semana Ok Besitos Beso Que bárbaro ecológica Bueno Pues vamos a continuar Con los saluditos Mi querido Leo Quien de las comalles Andan ahí Y les recuerdo Comalles Que si tu le quieres Meter un tatemón A una comadre inconsciente Que pone la música A todo volumen O como la quieras Quemar Digo siempre y cuando Esté haciendo una falta Este es el momento De que la acusas Con el dedo Adelante mi querido Leo A ver Tíralo otra vez Este Tonio Échatelo Échatelo de nuevo El de este A ver Leito Bueno aquí cometiste Cometiste un error ¿Por qué mi amor? Porque a los compas También nos gusta el chisme Exacto Si es cierto No nomás a las comades Por ejemplo Tenemos a Daniel 198 Que es taxista Y le encanta el chisme Aquí anda muy Muy activo en el chat Muchísimas gracias A Luzma Que es mamá de Lalo Un abrazo Muchísimas gracias Siomi Te agradecemos Esos 10 dólares Un abrazo César Gaitán Quiere sus 5 minutos de fama Te leí puros hombres Muy bien Me encantan Que los compadritos También participen En el chisme cachetón A ver tú Te Tonio Dame las manos Porque te fuiste Agarré Y el pipí La otra No yo me toco Con una nada más A ver Échame la otra Para echarte bien Ay Dios mío Bueno con las dos Cuando salgo con el comalles Tengo que sacar Espérate Leo Cuando salgo con el comallitas Tengo que sacar pañalera Porque pipí Ahora comida Ahora educto O sea Es una cosa Pero es pelu Feliz Navidad Próspero año Y felicidad A Merry Merry Chile Christmas Déjenlo cantar Porque le hacen eso Fíjate como te apoyo Chingo bien Chingo bien Chingo 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 bien Pero bien Pero bien Adelante La nueva canción De Chimelo like Chisme bien Chisme bien No mejor de chingo bien Chingo bien Chingo bien Adelante mi amor Dios Porque es como chifla Daniel Genis Muchísimas gracias El terror de El terror de Seriani Seriani Soy tu cajita Y algo más ¿Qué puso? ¿Qué dice? Que es su cajita Daniel Genis Ah por la cajita De Carlos Mever La cajita La cajita Ni soy tu cajita Algo grande Y bonito Una caja de manzanas Y también le dice Elisa hermosa Preciosa Maravillosa Salúdame Mi amor Te mando Muchos besos Abrazos Y me encanta Como molestas Al huevo No le estarás pagando A este chico Para que me haga Todo ese bushing Él es el que paga Por insultarte No me haga bushing Comadre Si a usted Quiere Molestarlo Mande un dolarito Y dígale groserías Con gusto El viejo interesado De Leo Los va a leer Pero mientras tanto Mickey Mouse ¿Qué pasó? Checa Esto está bueno Mickey Mouse Que nos manda 5 dólares O sea obviamente Ese es un hombre Que se puso aquí Quiero una cita Con Fátima Yo pago mi gasolina Y mi hotel Pero que Fátima Me pague el Coyote Fátima muy guapa Y alta Grandota Cuidado que es alta Aparte millonaria Soltera Y de un carácter Comadre Que se está riendo Todo el tiempo Es una mujer feliz Hace tiktok Está re loca Exactamente Pero les aviso Comadritas Y también a ti Leito Y a la comadrita Que iba a salir Que ya salió el aviso Fíjense que esta revista Es importantísima En la comunidad latina Acá en el sur de California Porque reparten Semanalmente 325 mil unidades Completamente gratis Y dejen de decirles Mis comadres adoradas Que nosotros Describimos ahí Semanalmente Ustedes van a poder Ver lo que hicimos Todos juntos El milagro De Elías ¿Se acuerdan? Al pequeñito Que cuando empezamos El programa En hora y media Juntamos 30 mil dólares Creo que fueron 24 Pero al final Fueron 35 mil dólares Lo que él ya tiene Para su cirugía Él estaba con una situación Que podía perder Su vida Porque una de las válvulas Que tenía Ya en el cerebro Ya no servía Y el día 17 de diciembre Se le va a operar Así que Ustedes si se quieren Anunciar Este es el teléfono Y música Y música de tensión Arránquense los mariachis Mi querido güero Señoras y señores Arrancamos con el plato fuerte Porque Me tocaba a mí Pero Voy a poner en contexto En general Dale Vamos a Hay muchas celebridades Que están siendo Tocadas por libros Empieza la Feria del Libro En Guadalajara Este fin de semana Están todas las escritoras Más importantes del mundo En México Y estos libros Que son una sorpresa Ahora vamos a ir Al último rey De la familia Fernández Que está fuertísimo Pero Ya hay muchos artistas Involucrados Con los malitos Exactamente Y vamos a darle La bienvenida A Charlie De Garibaldi Ex-Garibaldi Todavía Porque se siguen presentando ¿Cómo estás mi querido Charlie? Te queremos Dar las gracias Por ser tan valiente Y después de tremendas acusaciones No sacarle Como le sacaste ahí Cuando fuiste Con Gustavo Adolfo Y hablar al respecto Hola Hola Elisa Hola Javi Hola Negrito ¿Cómo estás? Buenos días Perdón mi cara Perdón mi cara Porque ya no dormí nada Venimos llegando Estoy acá por el aeropuerto Bienvenido a Hollywood Pero dígame lo que quieran Oye Una cosa ¿Sabes por qué Salí corriendo? No por miedo Porque se me iba mi abogado Porque se me iba mi abogado Y tenía que firmar unos documentos Les doy mil palabras Les juro que siempre doy entrevistas Y se me hace irreal Que los artistas no la dan Y salgan corriendo Es más fácil para decir No contesto esto Pero de verdad Llevaba mucha prisa Y me dio una vergüenza Me sentí como las chachas Corriendo Perdónenme No claro Para la gente que estaba ahí Me sentí muy mal Se vio muy mal Y le pido una disculpa A los meses que estaban ahí Mira tú ya estás dando tu disculpa Pero quien se vio bien mal Por no preguntarte Y enfrentarte ante tremendo escándalo Fue Gustavo Adolfo Infante Porque como tú ya sabes ¿Eh? Pero no en el aire Hablé ahí en el programa Pero no en el aire Hablé en el programa Claro que sí Fíjate que vimos la entrevista ¿Qué pasó? A ver Fue el tema Se alargó mucho Con el tema de Ingrid Mucho Ya no les dio tiempo Yo al siguiente día Fui a conducir Y yo aclaré ahí Y hablé del tema De De Lo del libro Pero No me lo alcanzaron a preguntar No porque no me lo van a preguntar Si nos alargó mucho El tema de Ingrid Poronado De la demanda Que me está haciendo Y este Y por eso no te pregunto Charly Charly Dime ¿Qué pasa que mira Gustavo Adolfo Infante Desprestigia O sea Pone en alto a la periodista Cuando ataca a Sergio Meyer Pero cuando está contigo La desprestigió ¿Tú qué piensas de Anabel Hernández Como periodista? Primeramente Mira No tengo el gusto de conocerla Sé de sus libros Javi Pero la verdad es que Yo no sé Si ella tenga O donde está Debe tener información Seguramente De PGR Yo no sé De ad hoc De quién Puede ser fidelina No tengo idea No sé si tenga pruebas De fotografías Y todo Las acusaciones Obviamente son muy fuertes Estamos de acuerdo ¿No? Y afecta a mucha gente En lo personal Yo hablo por mí Javi Y Elisa Yo sí lo conocí al señor Yo lo conocí Porque pues Yo era muy Andaba en la fiesta Yo en ese momento Y lo llegué a topar En varios lugares En antes En el restaurante Era un caballero De verdad Era un cuate Buen tipo Bien vestido Iba siempre acompañado De una mujer Que yo creo A su esposa O amigas O amigos Yo nunca lo vi Este Drogarse Nunca lo vi armado Nunca lo vi con gente Que soy honesto Ya saben que yo soy muy directo Les juro por mi vida No pero está bien Sí lo llegué a topar Mira O sea A mí que A mí que me Que me investiguen Por empobrecimiento Y líquido No por enriquecimiento Charlie ¿Te quiso comprar El Congo? Tu Tu lugar De merengue No 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 Fíjate En 1900 En 2001 Yo abro Congo En 2004 Abro Woman Y yo lo conocí a él Más o menos Como por el 2006 2007 Yo ya tenía mis lugares Nunca quiso comprarme nada En la señora Es la que escribe el libro Dice que era dueño Este Conjunto con él De un lugar Que se llamaba New York Y yo en New York Es de una Es de un conocido mío Que se llama Ricardo Yo Yo conozco a todos los dueños De ambos Y restaurantes Obviamente Porque Es más Hay un chat Un chat Que se llama Los Adam Que están dueños Y gerentes Y Y este Y todos Todos los restaurantes De México Y ahí Ahí platicamos Y Cuando tengo un invitado Como ustedes Oye Les hablo Oye Tengo Mis invitados Los invitados Y sale el gerente Y me dice Yo te reservo tu mesa Pero No pasa de ahí ¿Sabes? A ver Vamos a leer Mi querido Leo La parte De donde se te acusa En el libro Adelante Leito Por favor Otro amigo Otro amigo Otro amigo de la farándula De la Barbie Era Carlos Eduardo López Ortega Conocido como Charly También fundador Del grupo Garibaldi Y a su vez Muy amigo de Mayer La primera vez Que los vi Fue en México En el Barbar Y el Congo Así se llamaba Así se llamaba el antro Que tenía el Charly Bueno Era de su mamá No No era de él Dijo uno de los testigos Al recordar Como conoció A los dos artistas El Congo Era un lugar Menos exclusivo Pero como estaba relacionado Con Charly Ahí también llegaban Para estar Más a sus anchas El New York Club Era otro antro Que administraba Charly Y donde la Barbie Llegó a invertir Según le dijo A sus más cercanos Era un centro nocturno Por la zona de San Ángel En la Ciudad De México Bueno Lo del New York Lo aclaraste Pero si Él iba Y tú le dabas Beneficio Digamos De una botella O como era La llegada No No como Fíjate Cuando llegaban Y te lo pueden decir Todos los periodistas Que iban a mi lugar Siempre le regalaba botellas Mi mamá no era la dueña Mamá es una señora muy grande Este Javi Y la verdad es que El que folía los negocios Siempre fui yo Porque siempre he trabajado Mi hermana y mi hermano Y siempre Como familia Los manejamos los negocios Y este ¿Cuál era otra pregunta hermanito? Vas a Vas a proceder legalmente Porque estás Contradiciendo La investigación De lo que ella publicó No No estoy contradiciendo Lo conocía Lo único que se Que se equivocan Es que fuera Realmente mi amigo Y que fuera Yo dueño del New York Es lo único que se equivocan Lo demás No sé qué más diga Pero de que lo conocí Sí lo conocí Yo no voy a negar A los amigos O a la gente Que conocía yo Porque Yo no tomaba Credenciales Y pregunto Oye Javier Eres periodista Eres doctor O lista Yo no O sea yo lo trataba Como cliente Y yo llegaba a un lugar Y me trataba como Oye Ah Charlie ¿Cómo estás? ¿Quieres sentar en la mesa? No vengo acompañado Vengo con mis amigos Ah ok O sea como cuando Conoces a alguien ¿Sí sabes? O sea yo no puedo negar Ni nunca voy a negar Ni soy mentiroso Y nunca he sido mentiroso Porque no sé serlo Porque no sé sostener Una mentira Y si la señora Tiene razón Si lo conocía Sí Javi Dime La película que iba a hacer El documental que iba a hacer Sergio Mayer Tú estabas involucrado en eso ¿Alguna vez con Sergio Hicieron algo Junto con la Barbie? Yo Les voy a decir la verdad Yo no sé Si lo conocía a Sergio No lo conocía Nunca me tocó el tema Ni Sergio Ni la Barbie Yo no sé si se conocían La verdad Pero Sergio te voy a decir una cosa Hablan de Sergio De que La fiesta Y con Isabela Sergio no toma No fuma No le gustan los antros O sea si tú pasas Lo que transcriben de Sergio Podría ser yo ¿Sí me entiendes? Esa es la realidad Podría ser yo Porque yo sí soy Yo era muy antero Y pues como antero Era bien borracho Era la verdad O sea era muy piestero Esa es la neta Pero Sergio no era así Sergio no sale No le gustan los antros Bueno Sí Ahora Me parece tu postura De estar hablando De frente Dando la cara Muy positivo Pero ¿Qué opinas De Galilea Montijo Y de Ninel Conde Que en el libro Lo que Escribió la periodista Que ya sabemos Que tiene una gran trayectoria Que siempre tiene pruebas Y que las está sosteniendo ¿No les darías un consejo A ellas Que salgan como tú Y que digan Bueno sí Te digo una cosa hermosa Yo no soy nadie Para dar consejo Mi amor Yo creo que O sea lo que escribe Son cosas muy fuertes No he tenido la oportunidad De leer el libro Sé que es una gran periodista Pero la verdad es que Yo hablo por mí ¿Sabes? Y lo que yo Lo conocí Lo vi Y lo O sea Pero no es que fuera mi amigo Ni Heidi fue a cenar a su casa Ni él a la mía Te digo Me lo topaba En diferentes tantos Restaurantes Lugares Pero nada más Pero lo que Lo que haga Mi querida Galilea O Rinel O los demás Yo no sé Porque a mí no me consta ¿Sabes? O sea no tengo la menor idea Bueno te agradecemos Charly Que enfrentes esta situación Sí porque Es mejor así Es mucho más sano también Como lo hizo Andrés García Lo hizo Platanito Es decir Este En tu caso no pasa nada Tú no eres un funcionario público Así que Como tu amigo Sergio Mayer Y que aparte anda amenazando Con quererse lanzar también De senador Otra vez de senador O en un cargo De jefe de gobierno Santa Cachucha Charly Rapidito Estás en Los Ángeles Porque vas a actuar Con la obra de teatro ¿Verdad? Es correcto Sería Vengo con Pepe Magaña Con Niurka Marcos Con todos En la obra de teatro Que me sienta Al rato te mando Porque no me sé Donde vamos a estar Después lo ponemos No te preocupes Gracias amigo Y de verdad Yo siempre he enfrentado Mis cosas como son Yo no tengo nada Que ocultar O sea Absolutamente nada Y la verdad es que No me apena Ni me avergüenza Que haya sido Un conocido mío Lo que haya hecho él De su vida No sabía Yo no estaba enterado Pero la verdad es que No tengo Ay a ver Charly 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 Te digo una cosa Mi amor Llegaban hijos De presidentes Hijos de expresidentes Políticos Gente de la policía Llegaba de todo A mi lugar Era El Congo Era un lugar Muy especial Porque llegaba De todo Y yo nunca tuve Problemas con nadie Pero de verdad En ese momento Que yo lo llegué A tratar varias veces Que platiqué Él sabía De quién era yo Él me dijo Que era empresario Este De ganado No me acuerdo Algo así Y la verdad No me tomé importancia Porque yo andaba En lo mío Y él andaba En los suyos La verdad O sea Te mentirías Si yo te dijera Oye Nunca me dijo Y yo creo Que ningún narco Llegó y se presenta Y dice Oye Soy Pulano No claro que no Pero uno sabe Y más en la vida Y en el negocio nocturno Que tú llevabas Se sabe quién es quién Pero bueno Una preguntita Charly Yo no sabía Que fuiste pareja Liliana Lizalde La que murió En un accidente Con José Manuel Figuero José Manuel Sí Con José Manuel Figuero Desgraciadamente Sí Bueno Fue mi pareja Yo tenía 17 años Estaba trabajando Yo como bartender Ella estaba más chiquita Duramos como Tres años de novio Y a mí Cuando pasa esto Del accidente Esa es la primera persona Que le hablan Entonces yo fui Al lugar Yo fui al lugar De donde pasó El accidente Y me dijeron Ya no está aquí Está el cuerpo En Cuauhtémoc Y yo fui a reconocer El cuerpo de Liliana Lizalde Desafortunadamente Lo tuve que hacer Fue muy doloroso Para mí Porque una persona Que yo quería mucho Y a su hermana Lorena Fue la que me dijo Por favor Pasa tú A verlo Yo no puedo Y yo pasé A reconocer El cuerpo de Lili Y sí Pues sí Obviamente Sí era Qué fuerte Qué fuerte Es un accidente ¿Se acuerdan? Y para terminar De Ingrid Caronado ¿Quieres decir algo? Es tu oportunidad Es muy rápido Me parece injusto Lo que está haciendo Rápidamente Me divorcio Con ella Desde 2007 En el 2006 Cuando me divorcio Me voy a vivir A otro lugar Le dejo la casa A ella y Emiliano Hace 17 años ¿Ok? Y me di Un día Hablo con ella Por teléfono Por teléfono Me decía Oye la casa Es muy grande La voy a venderle Que tú tienes el dinero Quédate con el dinero Y yo me regreso A la casa Así fue Me metí a mi casa O sea regresé A mi casa Y ya se fue Con Emiliano A otro lugar Y ahí terminó Algún día Yo le hablé por teléfono Le dije Oye Ingrid Después de No sé 10 años Le dije Dime en cuenta El documento Que me firmaste Porque ella me hizo Ir a un notario Fui a la del Valle Me acuerdo No sé en qué lugar A la del Valle A firmar un documento Estaba un notario No estaba ella Y le dije Oye va a llegar Y yo me dijo Si ya notara La esperé media hora Me dijo Pues si quiere irse Ella firmó el documento El notario número 3 Porque fue el que yo presenté ahora Este Lo firmé Después me lo hizo llegar Ella Cuando yo pierdo el documento Que firmó con mi hermana Le digo Oye Ingrid Dice Cuando tú quieras Vamos con el notario Y lo reafirmo Ok A los dos años Me acuerdo perfecto Que ya había pasado El tema de Fernando del Solar Este Me dice Oye Charlie Encontraste el documento Le dije No Ingrid No encontré el documento Me dice Pues la mitad de la casa es mía Y yo Estás bromeando O sea Me dice No La mitad de la casa es mía Y Bueno Me molesté mucho Pasó el tiempo Y ahora en la pandemia Me llega una demanda Porque supuestamente También es dueña de la casa Entonces me da mucha risa Que ella No es raro 17 años Y hace un tiempo La gente sacó del contexto Hace 8 años Me demandó ella Por pensión alimenticia Que no la pagaban La cual Yo no podía comprobar Porque Tú das por entendido Que con tu expareja Pues si no hay una buena relación Pues hay un Hay un hijo De por medio Entonces yo le daba Entonces yo le daba el dinero En efectivo Se lo llevaba a mi chofer O de agente del Congo Le pagaba la pensión A la inventicia Como no le pude comprobar Que no le había pagado pensión Que le había pagado pensión A la inventicia Durante Creo que 6 meses 7 meses Le tuve que O sea Pagar esta pensión Ahí terminó O sea De ahí ya empezó mal Yo la verdad Cuando vino lo demás Ya ni me acordaba de eso La verdad Soy honesto Pero tengo pruebas De que se le llevó el dinero A ella Hay cheques de parte De nosotros Tengo más pruebas O sea Lo que está haciendo Es muy malo Porque está cayendo Para crear declaraciones Dice que no recibió Ningún dinero Y es muy Muy fuerte Lo que está diciendo Entonces Y yo quise hablar con ella Hace poco Parecido Yo no quiero hacer Una bronca de esto O sea Ni siquiera mediática O sea Porque eso sabían los juzgados No me tomó la llamada Y lo tomé A que pues Ni modo O sea Hay que seguir con la demanda Y seguimos con la demanda Ok Qué fuerte De verdad Bueno Charlie Pues muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Y mañana vamos a conocer A lo mejor Ahí te va a visitar Javier Durante la obra Y damos a conocer Aquí al público ¿Cuándo va a ser La obra? Mañana sábado ¿No? O esta noche Es correcto Perfecto Y también mañana sábado Perdón Exactamente Exactamente Hoy y mañana Hoy y mañana Ok Te vamos a perdonar Que no cuentes Cuál de las famosas Es más ruidosa Porque eso queda En secreto Porque él se las comió A todas Este hombre Que usted está viendo aquí Se comió a todas Las famosas del espectáculo A todas Eso dice mi amigo Jorge Pero es una mentira Yo no Yo me he portado muy bien Serian O sea Gracias Charlie Gracias 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 Charlie Señora de señores Que ratón que sos Gracias Tiene que aclarar también Si es amigo Jorge Reynoso Porque estamos hablando De No todos No Lo voy a Lo voy a negar A Jorge Reynoso Lo voy a negar Hay que negarlo A Jorge Es peor que la Barbie Bueno A Jorge hay que negarlo A Jorge hay que negarlo A mi señora no Noelia no Noelia está muy rica Lo mejor que no lo conozco Ok Ok Gracias Está hermosa Está hermosa Gracias Charlie Qué personaje Bye Charlie Recuerden que Charlie Estuvo con Thalía Y con Pati Manterola Con todo Ah también con Thalía Con Thalía Ay no Me parece que no Ay ya acabas de meter Una indiscreción Pero qué bueno Fíjense que Thalía Ayer cumplió años Con 21 años De casada Con el abuelito Con su viejito Y pues está muy feliz Y anda con un dolor de cola En serio ¿Por qué? Le duele el coxis De espalda Ah de espalda No 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 Es el coxis La parte baja Todavía es espalda Bueno bueno El coxis Es la espalda o la nalga Nunca sabemos Es que Uy Dios mío Pero música de atención Y arránquense Los mariachis comadres Pasen la voz Porque Ya lo decimos O más adelante No sé Cómo andamos Walter Danos una Vamos Vamos a empezar Mis comadres Porque el día de ayer A pesar de toda La desgracia Que está sufriendo En estos momentos La familia Fernández Pues todos sabemos De la noticia ¿No? De que a pesar de que Ya lo habían sacado De terapia intensiva Regresó Vicente Fernández Y sale un libro Comadres Que paró El mundo Del espectáculo Porque trae Muy fuertes Acusaciones Una Biografía No autorizada De la familia Fernández Que se llama El último rey De Olga Warnett Argentina Ella no es el primer libro Que escribe Escribió libros muy fuertes A la Sagún De Felipe Calderón Es una periodista Muy muy fuerte Y este libro Lisa Lo vamos a desmenuzar A continuación Pero fíjense ustedes Que va a tocar A los personajes De Jaime Camil Alejandro Fernández Que yo siento Que es el que sale Más mal parado Bueno también puede ser Que es su hermano Obviamente Gerardo Ya ven que ayer Les dijimos Que lo acusó De manipulador De mentiroso Y de muchas cosas Pueden poner Por favor el libro El último rey Mi querido Leo Y si nos ayudas Ciertos personajes Que revolotean Alrededor del potrillo Cargan historias sombrías Juan Collado Casado con la actriz Yadira Carrillo Es amigo del Expresidente Enrique Peña Nieto Y de los padres De su novia Tania Ruiz Eichelman Antes de su detención Alejandro asistió A la boda de Mar Hija del letrado Uno de los eventos Más soñados Del Jet Set Mexicano En 2019 Bueno Qué fuerte Porque Alejandro Que nunca dijo Que él No cantaría nunca Para ninguno De estos señores Ni ninguno De estos lugares La cantidad De asociaciones Que hay de Alejandro Fernández Con personas peligrosas Alejandro Fernández Hijo Pero continúa Mi querido Leito Collado fue detenido Poco después El 9 de julio De 2019 Por presunto Lavado de dinero Y delincuencia Organizada Bueno eso ya lo sabemos Eso ya lo sabemos Todo el mundo lo sabe Que hasta la fecha Está en la cárcel Pero vete Al escándalo Salpicó a El escándalo Salpicó a Alejandro Y a su amigo Jaime Camil Porque en 2003 Ambos Habían iniciado Un negocio Para producir Cine mexicano Inversión De donde saldría La película Zapata Pero que enchastrada Jaime Camil Imagínense Tania Ruiz Entonces ya anda ahí Apareciendo Entre estos personajes Pero eso no fue todo Que más mi querido Bueno también Hubo relaciones Peligrosas Así lo titula Es el siguiente Que está en la lista Es Joan Sebastián El cantante Quien fugió Como mentor Del potrillo Es una de las amistades Más incómodas Pues su relación Con el narco Lavado de dinero Y trata de blanca Deja la reputación De Alejandro Muy mal parada Vamos a leerle El potrillo Dijo varias veces Que jamás Cantaría De esos corridos Que no se prestaría Para enaltecer A esos traficantes Ni a quienes Hacen negocios Con ellos Sin embargo Algunos de sus amigos Fueron acusados De tener vínculos En el mundo Del tráfico Y del lavado De dinero El rey Del jaripeo Ganador Ganador De 12 premios Grammys Quien tenía Estrecha relación Profesional Y personal Con los Fernández No solo Por ser amigo De Vicente Sino también Por ser mentor De Alejandro Fue vinculado A acciones Que incluían El almacenamiento Y el tráfico De mercancía Ilícita Además Del contrato De mujeres Algunas menores De edad Que eran Víctimas A ver Aquí vamos Atención Comadres Este libro Es el fragmento No nos vayamos A confundir Del libro Que se estrenó El día de ayer Que se llama El último rey Aquí están acusando Claramente A Joan Sebastián Y si nos vamos Al otro libro También Tuvo acusación Joan Sebastián O sea que hay dos libros Que hablan De este pasado De Joan Sebastián Continuamos Mi querido Leo Porque también Mi querido Javier Está el futbolista Rafa Márquez Las amistades De Alejandro Parecen llevar Trajes De amianto Su gran amigo Y célebre futbolista Rafa Márquez Y el cantante Julián Álvarez Fueron incluidos En una lista De presuntos Testaferros De Raúl Flores Hernández Alias El tío Operador Del cártel De Sinaloa Y Jalisco Nueva Generación Según Investigaciones De la DEA Alejandro Y Rafa Son amigos Desde 2002 Su amistad Se intensificó Con el tiempo Y se volvió Tan estrecha Que hasta Quisieron Comprar juntos Un equipo De fútbol El Atlas De Guadalajara Además La esposa De Rafael La modelo Heidi Mitchell Fue protagonista Del video De la canción Te voy a perder De Alejandro A ver Voy a decir algo Que en toda la industria Quizás no lo saben Pero hay una de las periodistas Más fuerte y conocida De México Que tendría una foto De Alejandro Fernández Con Rafa Márquez En una situación Comprometida Y es por esa razón Que los Fernández Siempre le dan Entrevista A esta señora ¿Quién es Aidino? No lo podemos decir Aidino No Elisa Aidino Pero la foto existe Me choca Si no vas a decir La señora Tiene su foto Periodista mexicana De 50 años Para arriba Bueno Ahí entra Yanique Entra La que se te parece A ti No ¿Es rubia? No Famosa periodista De las más grandes Tendría una foto Alejandro Fernández Con Rafa Márquez Y esa fue siempre Que lo tuvo encajonado Por el cual siempre La familia Fernández Le da entrevista Porque saben Que tienen esa foto Mara Patricia Castañeda No Podemos decir Tibio, tibio En que Está cerquita Adela Micho Está cerquita nuestro ¿Nuestro? Tibio, tibio, tibio Ay, santa cachucha Pero comadres Fíjense ustedes Y música de terror Comadres Porque Lo que dice el libro No para ahí Vuelvo y repito El libro que salió ayer El último rey Comadres Pongan por favor El gráfico en pantalla Porque en uno de los capítulos A6 Mi querido Pepe Pon la pantalla La autora del libro Dice que Lo que vivió Vicente Fernández Junior En su cautiverio En su cautiverio Entre las charlas Que oía De quienes Lo privaron De su libertad Había insinuaciones En torno A que había sido Privado De su libertad Por su hermano Por su hermano Gerardo Adelante mi querido Leo Me brinqué Yo sé a 6 Luego tú vas con la 5 Adelante Leito Tenía 33 años Y se veía Parado en el umbral De la muerte Mira Te trajimos de comer Tacos al pastor Sabemos que te gustan ¿No? La pregunta Encendió sus alarmas ¿Cómo sabían Que le gustaban Los tacos al pastor? ¿Quién les dijo? ¿Fue un amigo? ¿Fue alguien de su familia? Las preguntas Empezaron a llegar Conocían detalles Íntimos de su vida Que solo podían Venir de su familia O de personas Muy cercanas Pensaba en su esposa Cici Y le resultaba Incomprensible Que hubiera insistido Tanto en mudarse Del rancho Porque en ninguna parte Estarían más Seguros que allí Otras veces Sus cavilaciones Lo llevaban Hasta su hermano Gerardo Y la pésima relación Que tenían Iba y venía De su infancia Y adolescencia Hasta la adultez Y no lograba Desentreñar Las razones De tanta malquerencia ¿Eran celos? ¿Envidia? ¿Odio? Oye Qué fuerte Porque Claro Esto de los taquitos Al pastor Muy fuerte ¿No? Que piense Vicente Junior Que era su hermano Quien lo había secuestrado Esto es gravísimo Porque Para pensar Que tu hermano Te hace esto Y después De lo que comprobamos Que pasó Lo que pasó Cuando sacamos La exclusiva Nosotros Que lo metieron En una clínica Que fue Gerardo Fue Gerardo Que además Gerardo Adelante nuestro Habló No habló mal De Mariana Pero es como que No la quieren O sea No hay Que fue supuestamente Según la autora Lo que les dijimos ayer Lo metió ahí Cuando supuestamente Se estaban firmando Papeles Según la autora Del libro Para dejarlo fuera Olga también dice Que Gerardo Le habría robado Dinero a Vicente Don Chente Y a Juan Gabriel Y a Juan Gabriel Y a Alejandro Fernández Porque Gerardo nos dijo A nosotros En nuestra cara Que Él con Alejandro Dijo Bueno Alejandro Si no está contento Como yo lo manejo Como que hay una fricción En esa familia Cuando lo manejabas Y hay que Pregúntenle A Ana Gabriel Juan Gabriel Está muerto Pero también tenemos Que decir las dos partes Gerardo nos dijo En persona En su rancho Que él realmente Cuando ya vi Su papá Ya vio que estaba cansado Dijo Me retiro Y le dijo Y también me retiro De todos los otros artistas Que manejaba Incluido su hermano ¿Por qué? Porque él lo hacía Eso es lo que él nos dijo A nosotros Por su papá Que no le interesaba Seguir en el negocio Si ya no estaba Su papá Bueno Y que no Y que iba a hablar De cosas turbias De Gerardo Dice el libro Y no se va a meter Tanto en lo sexual Porque dice Que ahí lo que tiene Es candela Pero vamos A seguir con Las relaciones peligrosas De Alejandro Fernández Elisa Porque Una amiga Carla Buenfil ¿Quién es esta Carla Buenfil? Erika Buenfil No, esto es Carla Carla Buenfil La esposa de pareja Del ex gobernador De Guadalajara Querido Correcto Vamos a leerlo Se trata que Nos acordamos Que el ex gobernador De Jalisco Aristóteles Sandoval Quien perdió la vida Hace poco Adelante mi querido Leo Otra relación misteriosa Es la que Alejandro Mantiene Con su entrañable amiga La bellísima Carla Buenfil A la que Le dedicó La canción Esta noche Voy a verla En 2013 Los Fernández Tenían una excelente Relación Con Aristóteles Sandoval Vicente Fernández Asistió a su toma De protesta Como gobern En 2013 Y tras su muerte Alejandro lo despidió Desde sus redes Con una frase Una vida corta Pero llena de luz Que en paz Descanses Amigo Fue pareja Fue pareja Del asesinado Gobernador de Jalisco Por el PRI Aristóteles Sandoval Distintas investigaciones Por cierto Apuntaban A que el político Mantenía presuntos Vínculos Con personajes Ligados A Ignacio Nacho Coronel A quien testigos Dicen Le encantaba Ir a comer A uno de sus Restaurantes De los Fernández Ismael El Mayo Zambada Y otros miembros Del cártel De Sinaloa Ay señores Que fuerte Todo esto Santa Catucha Santa Catucha Como dices tú Porque Elisa está fuerte Pero mira Son rumores Por ejemplo Que ya los habíamos Escuchado todos En cualquier país De Latinoamérica Todo esto había Circulado En periódicos Pero Cuando ya te lo ponen Estas autoras Por escrito Digo Que pueden hacer Contra eso A lo mejor Lo que hizo Charlie Digo Para mi punto de vista Y con mucho Respeto Charlie Si te Todo lo que dijiste Tú muy bien Pero Si que no Que no invente Que no nos vamos A chupar el dedo Que no sabías Quién era la Barbie Por favor Y contento De que caiga ahí Porque es dinero Y aquí esto Que nos sirva De moraleja Y sobre todo Para las que Estamos criando Jóvenes Sabes que tus amistades Importan Sabes que Con quien te juntes Habla mucho de ti ¿Por qué? Porque hay dicho Querido que dice Dime con quién andas Y te diré quién eres Correcto Así que bueno Señores En minutos Ya venimos Con el pasado No de Galilea Cabaretero De Fernando Reina Su esposo Cabaretero Vamos a mostrar Te vamos a mostrar Las imágenes Del cabarete En exclusiva Empieza a compartir Ya Que viene con todo El gran final De este programa Háblele a la comadrita Y dígale que le ponga En chisme No like comayes Pero mientras tanto Mis queridas comadres Llega un momento Que Pues no puede ya ser Por ejemplo Yendo con Fátima Que vas a ver Movimientos inmediatos En tu cara Para tener Una mejor imagen Ya llega un momento Para las que hemos sido mamás O lo que hemos Engordado Y luego adelgazado O las que estamos Muy gorditas Que tenemos que hacer Una situación Más drástica Y en esos momentos Mi querido Javier Hay que ponernos En manos de especialistas Ya hemos escuchado Ya ven lo del doctor Del terror El doctor Duque Que andaba ahí Inyectando biopolímeros No nos podemos arriesgar Y a mi comadres Me da muchísima confianza La clínica de aquí De Estados Unidos En Burberry Hills LA Center ¿Por qué? Porque están regidos Mi querido Javier Con las normas Que suceden Aquí en Estados Unidos Que son muy estrictas Y tienen las últimas técnicas Porque esto De las cirugías Caramba Cómo cambia día con día Y fíjate Que es la manera Que tú puedes lucir bella En la clínica De las estrellas Y la gente bella Y nos están diciendo Que nos van a dar Un descuento De rica famosa De mil dólares ¡Epa! Pero aquí hay una situación Que nos estamos confundiendo Mi querido Javier Cómo le podemos hacer Para poder ser operadas Esto es bien importante Porque fíjate Ellos no son como otros lugares Que con tal de agarrar clientes Vénganos tu reino No, no Lo primero que tú tienes que saber Comadre Es que si tienes alguna condición clínica Tienes que ir a ver a tu doctor Él te tiene que dar un pase Y después ya vas con ellos Haces tu cita Y obviamente Ya ahí en tu cita Ya se puede discutir ¿Qué es lo que te gustaría? Ellos te van a dar Con las últimas técnicas Lo que te sugieren Digo, al final se va a hacer Obviamente lo que a ti te gustaría Si no te pone Obviamente en riesgo Porque ellos ante todo Son profesionales Por supuesto Exactamente Y fíjate que de esta manera Ya una vez que tú Ya en esa consulta Ya te pueden dar el precio Y tú al llamar Tienes que decir Que lo viste en Chisme No Like Para que aplique Tus primeros mil dólares De descuento Vamos a ver este video Adelante Te quieres ver rica y famosa Como Elisa Y espumosa comadres Es el momento Que ya Tienes tú que llamar Al lugar de la clínica De las estrellas Y la gente bella En el A-Center Gracias Elisa Llama en este momento Y recibirás un descuento especial Rica, famosa De hasta mil dólares En tu próxima cirugía estética Comadres Año nuevo Cuerpo nuevo Para que te veas Como una rica, famosa Y espumosa latina Hazle caso Elisa Y llama el número A la belleza Al 310-202-7777 Para programar una consulta Con uno de estos especialistas En cirugía estética Llama ya Y el número Nos lo ponen en pantalla Donde tú puedes llamar Comadrita Pero ¿Qué nos podemos hacer? Yo me río Porque yo tengo muchas amigas Que sobre todo Algunas argentinas Que son muy flaquitas Y no tienen nada Y realmente Mujeres que Se ponen Bustos Se sienten un poco Más confianza Incluso con la pareja Un poquito más sexy Lo que sea Entonces Lo que es Los senos Es muy importante De hecho Mirka de Llano Casi demanda Univision Porque se operó mal Y una le quedó Para la izquierda Otra para la derecha A veces hay que acomodarse Un poquito Los Claro Los hombres se fijan en eso Cuidado Yo me fijo mucho en eso Porque los hombres Somos obsesivos A los hombres les gustan Pero yo me fijo En los senos de las mujeres Porque en los hombres Nos gusta ver Que si Cómo están Claro Pero les voy a decir una cosa Y tú me vas a decir Mi querido Les gustan los pezones También chiquitos Eso también te lo pueden hacer Comadrita Porque ya ves que Cuando amamantas Se te hace grande Entonces Eso es una de las cosas Yo la mordí a mi mamá Si yo hasta los 7 Tomaba leche Este cochino Pero déjenme decirles Comadres Que si tú vas ahí Comadritas Ellos te ven Te dicen Que es lo que necesitas Y por ejemplo Lo que está ahorita Es súper moda Ya no son las pechugonas Por ejemplo En un futuro A mí me gustaría Muchas se están sacando Exacto Puedes ir Y que te los hagan Chiquitos Y firmes Que es ahorita Como los están utilizando Las modelos El número Donde le puedes llamar A LA Center Es el 310-202-7777 La clínica De las estrellas Y la gente bella Vamos a decirle De nuevo El paquete Que estamos recomendando 310-202-7777 El paquete ¿Cuál es? Es el Manny Makeover Este paquete Comadres Es para que salgas Haz de cuenta Das una vuelta Y sales como La mujer maravilla Porque te hacen Todo Comadritas Y escúchame Por más que haga gimnasia El glúteo Si no te A veces Si no te das un touch No va a levantar Como vos querés Y este es un giro De 360 grados Y aparte Ahorita en las fiestas Les puedes decir A tus familiares Quiero un glúteo nuevo Claro Que te regalen Y ahí es cuando Tu hijo Tu hija O tu familiar Que te va a regalar esto Hablas por teléfono Y él No tiene que ir A la clínica Y tu pareja Y algo bien importante Fíjate que hay clínica Por Plaza México En Encino En Encino En todos lados Y en Berberi Hills Y son los mismos doctores Los que van hacia ti Les recomiendo Que le llamen Yo Mi amigo Que está ahí Que es el director De la clínica Jimmy Pérez Johnson Así que llama ya Comadrita El número de nuevo Me lo ponen en pantalla Mis queridos Para poderlo decir Es el 310-202-7777 ¿Cómo está nuestra gente? Leito ¿Cómo están? Están impactados Con estos libros La Feria del Libro En Guadalajara Arranca hoy Y está lleno De estos libros Que están cambiando La industria ¿Cómo vienen Las escritoras? Y todas mujeres Y todas mujeres Muy valientes Así es Así es Vamos a agradecer A Caro Nina Así Caro Nina Que nos manda 5 dólares Saluden a mi esposo Él se llama Sergio Melchor Sergio Melchor Feliz cumpleaños Saludo Seriani Dile que no me haga Bushin No me hagan Bushin Basta Hacerme Bushin a mí Anaida Álvarez Nos manda 5 dólares Ustedes son una bomba nuclear Los amo Gracias Un abrazo Y un beso fuerte A Tita Dior Saludos y bendiciones Desde Florida Tita Dior Dice Vicky P Que el señor Nos agarre hincadas No sé cuál señor Pero que las agarre hincadas Y sí Vamos ahora a saludar Con mucha gratitud A María Zárate Gracias por los 5 dólares Y vamos chicos Con el final Que se pone esto Bueno Vamos Así es mi querido Pues resulta Como ven ustedes En este mundo Que todo está al revés Se acuerdan Que la desalmada Livia Brito Ella y su novio Le pusieron una tranquiza Al paparazzi Cepeda Después de que Este estaba haciendo Su trabajo Y no solamente Le pusieron la tranquiza Le dejaron una cicatriz Y le robaron su equipo Que hasta la fecha No tiene Y en México Lindo y querido Resulta Que ya Salió Que están A favor Las autoridades De estas personas No la vincularon A proceso O sea La salvaron Vamos a ver Que es lo que describe En el comunicado Mi querido Leito Amigos y medios De comunicación El día de ayer Primero de diciembre Se llevó a cabo La audiencia Por la denuncia Que interpuse Por robo y lesiones En contra de la actriz Livia Brito Y su novio Y su novio Mariano Martínez La juez Silvia Solís Decidió No vincularlos A proceso Mis abogados Y yo No estamos de acuerdo Con esta resolución En los próximos días Presentaremos Un recurso De apelación Agradezco sus muestras De apoyo Y solidaridad En estos momentos No podré Dar entrevistas Por así convenir A mis intereses Legales Un abrazo Sultamente Ernesto Cepeda Como La ven Comadres Así Se dan las cosas En México Lindo y querido Un caso mediático Donde vimos La tranquiza Donde la desalmada Trató de mentirle A su propia empresa Que ella no estaba ahí No contaba Con que ya después Que salió el video La premian Dándole esta telenovela Y este Y lo peor Comadres Que la gente Se nos olvida Porque tanto en México Como en Estados Unidos Tuvieron un súper Buen Rating Y pues bueno Ahora también Las autoridades La premian A ella Y a su Noviecito El encuerado Porque era encueratriz El novio ¿Verdad? Claro Era stripper venezolano Señores Señores Música De tensión De terror De presión De presión De olla Cualquier cosa Señoras y señores Lo que todo el mundo Está esperando Cuando ayer Para que las amigas Fifi Que ella se junta Sepan Que lo que se dice De Galilea Muchas veces Es verdad ¿No? Así es Pero lo que nos sorprende A todos Es que El intachable Y bueno Bueno Y bueno Porque así Porque así lo dijo La misma Galilea Mi buen Esposo Mi buen Hombre Fernando Reina Que te embarcaste Galilea Porque vos pensabas Que te casabas Con una luminaria Y vos Tuviste que conseguirle Trabajo A él Yo no entiendo Por qué estuviste Con hombres tan poderosos Y te quedaste Con el peor Porque Fernando Iglesias Fernando Fernando Reina Iglesias Es un tipo Que no No ha tenido Un éxito Así Arrollador Ni lo va a tener Lo ayudaste A tener Ese puesto Que tuvo Que tuvo Que renunciar Porque está siendo Investigado Quiero aclararles Que está siendo Investigado El esposo De Galilea Por algunas cosas Donde hay unas facturas Donde figura Otra gente Y no Nos olvidemos Que El esposo De Galilea Elisa En el año 2011 Usó Un helicóptero De la Secretaría De Salud De Guerrero Para una Carrera De esquí Acuático O sea No es un hombre Intachable Es un hombre Políticamente Incorrecto No se puede Usar un helicóptero De la Secretaría De Salud Como hizo Laura Bozzo También usó Otro helicóptero Y se lo dijimos En su cara Que pura Faramaya Correcto No se puede Usar un helicóptero Ni Julián Gil Las avionetas De la Gendarmería Boliviana Esas cosas Son sagradas Helicópteros Aviones Del Estado No se pueden usar Para cualquier Bobería Señor Reina Intachable Pero quien es Este hombre Quien es El pedigrí El linaje Al cual Quiere acceder Galilea Todo el tiempo Y salir De la mucamita Señoras y señores La familia Del señor Reina Tiene cabarets Los cabarets Los cabarets Tavares Y vamos a ponerte En exclusiva Las imágenes De lo que es El pedreguí El glamour De esta pareja Ahí están Acaban de cerrar Creo No se si después De la pandemia Es importante también Mencionar que En esos años Fíjense para Porque no es cualquier Cabaret Como tú puedes Ir a un cabaret Donde te puedes Encontrar a una Súper cantante Dando un show Este lugar En Acapulco Tenían A señoras Y esto yo Lo vi No me lo contaron Fuiste Elisa Fui en una ocasión Hace Veinticinco Veintisiete años Donde las señoras Que trabajaban Ahí Digo aparte De que salían Completamente desnudas Se sentaban En las mesas Y abrían las piernas Y entonces ¿Cuál es El glamour El glamour Que quieren defender ¿Cuál es el glamour Que quiere Defender Galilea Con alejarse De su pasado Y sus orígenes Vamos a poner Un review No se si está El review De lo que pasaban Esos cabaret Porque un cliente Asegura que había Chicas ahí Trabajando Porque también Pero trabajando Que salían Con los clientes A ver No lo tenemos Si no Es el último review Que mandé Ahí está Ahí abajo Adelante Dice José Guzmán Buen ambiente Chicas muy buenas Y sobre todo Excelente servicio Y seguridad Si vienes a Acapulco Y no vienes a Tavares No conoces Acapulco O sea que José Guzmán Ahí el review Buenas chicas O sea que Bueno en definitiva Si tu familia Trabajaba de eso Reina Tu esposa es Más o menos Trabajaba en Guadalajara Así que Claro Y fíjate ahorita Cuando yo fui a ese lugar Pues sí Muchas Muchos turistas Iban Y bueno Yo fui con un grupo De amigos Que por cierto Nos enojamos Las mujeres Porque una cosa Es que vas Y admiras Bueno cada quien Se gana su vida Como quiera Me acuerdo que tenían Una regadera Se bañaban ahí Las mujeres Ahí enfrente Obviamente del público Y pero sin calzones Una de las señoritas Porque lo hacían En todas Y en todas las mesas Sin calzones Se sentó Y abrió las piernas Y le hizo a la cabeza De uno de los acompañantes Así Y fue cuando Elisa Te miraste para atrás No pues mi amiga dijo Oye sabes que tampoco Y pues nos salimos Si porque bueno Como mujer Te puedes sentir denigrada Una cosa Es que digo Hagan su trabajo Pero ya que Le agarren la cabeza Este Bueno también hay que Reconocer El menso se dejó Porque si Si ves que te están Se van a jalar para allá Pues tú le resistes Es pero capaz que le gustó Elisa ahí Yo creo que sí Darle la cara a Dios Señores y señores Retamos a Galilea A que explique Cómo compró Sus departamentos En Miami Con facturas Con papeles Con cuentas bancarias Que diga Compré este departamento En Miami En tal año Con dinero ganado En tal lugar Y de esta forma Blanqueada Supuestamente Por el SAT Y blanqueada También en todas Sus cuentas bancarias Te retamos Galilea A que demuestres Cómo compraste Tu primer departamento En Miami Y así le callas la boca A la periodista ¿Te parece? Nos vemos Suscríbete Compartete Campanita Tantan Suscríbete Compartete Campanita Tantan Suscríbete Suscríbete Campanita Suscríbete 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 Suscríbete